Música Hoy hemos visto por primera vez carne de ciervo que es magra, contiene menos calorías, grasa y colesterol que las que consumimos habitualmente y por otro lado tenemos las pasas, hay una gran variedad las siete coronas, la sultana, la de moscatel, la rubia son nuestros productos saludables Hola Robes, mira, hoy vengo con un poco de carne que quiero hacer un puchero ¿Quieres hacer pucherito? ¿Qué me recomendarías tú de carne? Te voy a cambiar el menú, hoy traje carne de ciervo por primera vez Una vez habían probado la carne de ciervo Yo hace muchos años, pero ya no me acuerdo del gusto ni nada ¿No te acuerdo el sabor? No Es riquísima, mira, proteína al 100%, bajo en hidratos de carbono, en colesterol, nada Robert, ¿cómo podemos preparar la carne de ciervo? Pues mira, la puedes hacer en temperatura baja o al horno Ah, mira que bien ¿La ponemos? Venga, sí, sí, para repetir, ¿qué precio tiene esto? Mira, sale a 37 euros, pero como son 300 gramos, no se me nota mucho la diferencia, ¿vale? Robert, yo ahora pensando, me la partes a la mitad, por favor y la mitad la pongo en el puchero y la otra mitad en el horno y las pruebo así, de los dos gustos Venga, vale, se dijo, vamos a ello Aquí lo llevas, cariño Vale 12 euritos, mi amor, coge, perfecto Robert, o sea que esta es una de las carnes más saludables, ¿no? Sí, sí, esta carne no puede faltar en la cocina Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta nuestro experto en nutrición, Iván Tardón sobre las propiedades de la carne de ciervo El ciervo, una carne muy magra, baja en grasa y en colesterol lo que la hace muy recomendable en cualquier tipo de dieta sin restricciones Es rico en proteínas, en hierro y en vitamina B12 lo que la hace muy interesante para evitar las anemias y también la caída del cabello y su consumo puede ser recomendable de forma habitual Oye, Juliet, ¿tú comes fruta deshidratada o pasas? Pasas Tienes una gran variedad Tienes primero que nada la joya de la corona que es la siete coronas Tienes esta que es la sultana que es la típica de toda la vida Tienes estas dos de moscatel las dos son de moscatel esta es la rubia y las dos son de chile ¿Y por qué es la rubia? Porque es deshidratada de la uva blanca ¿Cuánto tiene las pasas? El precio ronda de 5 euritos hasta 14 euros Vale, pongo unas poquitas de estas sin pipa ¿Para qué sueles emplear las pasas? Yo la pongo mucho en la ensalada Las sin pipa Juliet, tú como eres súper creativa te doy 10 segundos para que prepares una receta con pasas ¿Ya? ¿Nueve? Esto Se nos ha ido al puesto de enfrente a por algo un yogur de soja semillas ecológicas tostadas Pero las pasas como protagonistas Y las pasas rubias que es lo principal ¿Sensación? Tiene un toquito medio ácido que el contraste está fabuloso Bueno, las pasas tienen muchas propiedades ¿Y quién nos las va a decir? Nuestro experto en nutrición Las pasas Son laxantes, antioxidantes y muy energéticas Ideales para deportistas o para estudiantes Mejoran la tensión arterial y también fortalecen nuestro hueso Gracias a su contenido en arginina ayudan contra la disfunción eréctil Protegen contra la degeneración macular y contra las cataratas Su consumo lo puedes hacer de forma moderada para evitar un exceso de azúcar en la dieta ¡Suscríbete al canal!